Ahora vamos a continuar con otros temas, vamos a cambiar totalmente de información y es que como usted lo está sintiendo, el calor se está haciendo presente y es por esto que también pues ya se están reportando cerca de ocho incendios, esto en la zona media, así como también en la zona huasteca. El titular de protección civil estatal, Mauricio Ordaz Flores, informó que se han registrado ocho incendios forestales que han consumido más de 130 hectáreas de terreno y en respuesta el personal debidamente capacitado se encuentra trabajando para controlar y extinguir los siniestros. Ocho incendios tenemos activos forestales, tenemos ya más de 130 hectáreas, entonces bueno ya prácticamente yo creo que el día de hoy están liquidados, están divididos en lo que es prácticamente el naranjo, tamasopo, otros tenemos lo que es en Ciudad de Valles también. Para Noticiero San Luis Potosí, Alondra Yaneli.